Positiva, la ARP del gobierno que se supone que es la más efectiva a la hora de proteger a los trabajadores de riesgos profesionales, no está funcionando como debiera. Diana Salinas. Silvia, mineros de distintos actores se quejan porque pese a demostrar que están enfermos por su actividad laboral, Positiva les niega el reconocimiento que garantizaría un tratamiento. El 15 de septiembre de 2004, César León trabajaba para una mina en Cúcuta. Ese día, mientras transportaba carbón en una carretilla, cayó dentro de la mina a una profundidad de 1.600 metros. Como saldo, César tuvo fractura de columna y quedó con su vejiga totalmente dañada. Pero su pensión, por su incapacidad, se complicó desde cuando ordenaron que viajara a Bogotá. Los médicos me dijeron, usted obtiene la pensión, váyase para Cúcuta. Al mes me dijeron que no, que yo no tenía derecho a pensión porque estaba muy joven. La confusión y la falta de cobertura de servicios médicos de César no es el único caso en la capital norte santandereana. La mayoría de los 48 que estamos acá, estamos enfermos de la región cervical, de la región lumbar, con hernias, discos dañados. Se quejan de que la ARP positiva, a la cual están afiliados, se niega últimamente a reconocerles las incapacidades y a atenderles las enfermedades derivadas de los riesgos profesionales por su labor minera. Tengo fractura lumbar L5, debidamente reportados a riesgos profesionales. Pero en la ARP positiva aseguran que todo está cubierto. Nosotros tenemos pendiente de la prestación asistencial, no tenemos pendiente de la prestación económica. Los hemos indemnizado en sumas que pueden alcanzar los 80 millones de pesos. Según la ARP, el problema es otro. Ellos no tienen seguridad social integral, sus familias no la tienen. Y es responsabilidad del Estado y nosotros mismos como Estado, el gobierno, encontrarles alternativas. Los más de 40 mineros temen volver a Cúcuta y encontrarse con la triste realidad de que en la lucha por sus derechos a la salud están solos y sin Estado.